¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que despeguen! Huaygon está en apuro. Despeguen. Hacia allí, vuele abajo. ¿Está usted bien? Creo que sí. ¿Quién era? No estoy seguro, pero estaba bien entrenado en las artes Jedi. Intuyó que su objetivo era la reina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos ser pacientes. Anakin Skywalker, te presento a Obi-Wan Kenobi. Hola. ¿Usted también es un Jedi? Mucho gusto.